¡Suscríbete al canal! Se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. ¿Cuál es el contexto justamente de la situación política mundial actualmente para estos momentos? Si nos pone usted en contexto primero para que la gente vaya ingresando, vamos a ir compartiendo y vamos esperando de que lleguen también más y más personas para que se motiven a compartir y hablar con usted. Yo creo que el contexto podía oírlo de ti misma. Puedes empezar allí, dale. Bueno, es que yo veo muchos contextos, Dios mío. Yo le pasé temprano, hace rato, un video de la cadena DW, donde precisamente Rusia estaba probando un misil nuclear, haciendo esa prueba y bueno, ya ellos están dando por hecho y que él podría ya obviamente atacar nuclearmente a cualquier parte del mundo. Entonces la misma von der Leyen hablaba de eso y lo mismo se hacía eco Estados Unidos. Así que pues me encantaría pues que compartiera eso, porque hasta en privado le he comentado uno de los temores que uno puede tener de que se lleguen a esos extremos que Dios quiera que no, que haya un poco de cordura a nivel del liderazgo mundial, doctor. Pero siga. No, mire que están llegando más y más personas y yo también quiero ayudar a compartir esto, porque es que si hablo no lo puedo compartir para que vayan llegando más y más personas. Entonces. Yo lo que quisiera es empezar en firme con la conversación, el conversatorio, una vez que estén reunidos números significativos de personas. Bueno, entonces les ruego a los que han llegado que esperen un par de minutos para poder, digamos, arrancar en firme. Porque una vez que arranque, es un... Sí, al doctor no lo paran. ¿Ah? Al doctor no lo paran cuando arranquen. Sí, no es que es complicado hablar de la situación, pero ¿qué puedo yo decir que no lo vaya a decir ya en el contexto necesario? Ya hay una, no sé, 15, 20 personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, hay 20 personas ya. Este. Y si alguien quisiera hablar, voy a aprovechar ahorita. No han pedido, no ha pedido a nadie ser hablante en estos momentos todavía, doctor. ¿Quiere que le dé la palabra a alguien? Exacto, pero debe pedir, debe pedir, debe darle clic a la opción de ser hablante. Todos son tímidos, nadie quiere hablar. No, yo creo que están como tímidos, esa es la verdad, porque no, no han pedido la palabra. O sea, si piden la palabra, les podemos permitir ser hablantes. Pues todos tímidos, nadie quiere hablar. Y usted no se ha ido, ¿no? Hola. Aquí estoy, doctor, lo que pasa es que estaba tratando de... No me dejes solo con lo que me gusta. No te dejo solo, quería compartir el espacio, pero no me dejo, no me dejo desde darle tiempo. Mire, aquí Enki solicitó la palabra, vamos a darle la palabra ahí. Dale, ponga Enki a hablar ahí. Vamos a darle la palabra a Enki aquí. Apóstol también pidió la palabra, entonces démosle la palabra también. Désela, désela, désela. Aquí ya tiene la palabra, vamos a ver, está conectando, doctor. Hay que tener un poquito de paciencia. Mire, pero ¿sabe qué le doy una buena noticia? Usted no sé si se acuerda que en sus especies anteriores yo no podía hablar como República Joana Montenegro, tenía que entrar como Gochita Buenagente, así que estamos empezando bien con el cambio del señor Mox, así que mire que sí puedo hablar por Joana Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, señor Apóstol, tiene la palabra. Bueno, gracias, gracias. Saludos, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Apóstol. Bien, vale, bien, bien, bien. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, aquí desde Caracas, ¿qué te puedo decir? La capital del cielo. Yo estoy esperando un par de minutos para reunir el mayor número de iniciantes, y entonces, bueno, se me ocurrió esto, que si querían hablar algo adelante, hablen ahora o callen para siempre. Por supuesto que sí, nada, mira, preocupado por la crisis política que se ha desatado con ese conflicto Rusia-Ucrania, mira, tiene al mundo de cabeza, ¿ok? Todos los, vamos a decirlo así, los valores económicos están muy alterados, obviamente afectan muchísimo a países más pequeños, tales como el nuestro, ¿ok? Que depende mucho de afuera, porque aquí acuérdate que la capacidad productiva se fue a cero y, obviamente, hay mucho dinero, pero no hay producción. Mira, ¿y este pito qué es? Ah, es mi mascota. ¿Qué grillo es ese? Bueno, ese es una de las ranitas que tengo en el jardín. Dios mío. Ya me retiré de ahí para no perturbar, porque este micrófono es excesivamente sensible. Ya. Mira, y en que estaba por ahí en todo, se me dice, Johanna. Hola. 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 Es Panky. Sí, le he dado la palabra, le he dado la palabra, pero no sé si se cae, porque queda así como dándole vueltica, vueltica, de que ya va a ser aceptado como cantante y no, no. Y volvió, volvió a caer, a caer como oyente, no sé si será la señal de él o no, no sé. Aquí, Jodgan, ya me pidió ser hablante, vamos a darle la palabra a Jodgan. ¿Ese lo conozco yo? Yo sé, lo conocemos. Jodgan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, te oímos, Jodgan. Bueno, nada, siendo tiempo para que arranquemos. ¿Qué expectativas tienes tú con esta conversación? Bueno, tú sabes que hoy conversábamos, Alberto y yo, de los diferentes spades que hay en Twitter y que estaba escuchando una noche. Uno de los comentarios que decían era sobre lo que se debería hacer en Venezuela y una persona decía que, bueno, que hay que hacer una revolución pacífica. Entonces, yo, para no andar mucho en ese tema, yo le pregunté, pero ¿cómo hacen una revolución pacífica para tomar una gente que está en el poder y que tiene todas las armas? Y que, entonces, o sea, la conclusión que llegamos es que la gente se cree esas cosas todavía. Entonces, ese poco parte de una ignorancia colectiva que hay, donde la gente se cree lo que dicen personas que no tienen ningún tipo de, digamos, autoridad para poder decir, o sea, qué es lo que realmente debe suceder o no debe suceder. O sea, eso es como que un ingeniero venga a decirle a un chef cómo se hace una pasta o cómo se cocina un pedazo de carne. Entonces, o sea, es algo como que buscar realmente la información donde realmente se debe buscar, ¿no? Porque qué duro es uno que está desde afuera sentir que todavía hay gente que cree y que escucha esas cosas y que lo sigue, ¿no? Así como el señor ahorita que, el apóstol que estaba hablando sobre la situación de Rusia y Ucrania, que está complicada, que está moviendo todos los puntos cardinales políticos y que está incluso económicos y que está haciendo desastres en todos los países. O sea, una de las cosas que está sucediendo mucho en Estados Unidos es el tema de la escasez de productos y lo que está sucediendo con, que anoche lo estábamos conversando, con el tema de los vehículos. Que ya la situación que pasaba en el 2002 en Venezuela está pasando aquí desde hace ocho o diez meses o más, donde los vehículos están costando más dinero apenas los compra y los saca de los concesionarios. Entonces, toda esa revuelta que está sucediendo está generando conflictos económicos, políticos y muchos sociales, donde estamos viendo realmente el meollo del asunto, ¿no? Ahora sí parece que está Enki, doctor. Enki, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes a todos, los que están participando aquí en este speech. Un gran saludo, doctor. Johanna, Bob Dan y Apóstolos, un saludo a todos. Por aquí me reporto después de tanto tiempo de sequía y de censura tuitera. He recuperado la cuenta de Enki y de ZLA, gracias a la participación también de Johanna. Y bueno, aquí estamos luchando otra vez por las redes y tratando de recuperar, por supuesto, la cuenta del doctor Alberto Franchek. Por aquí estamos. Un gran saludo, un gran abrazo para todos. Saludos. Bueno, Miguel, vamos entonces a empezar el conversatorio, la charla esta. No sé cómo llamarlo. Es una conversación. Yo no he preparado especialmente, digamos, ni discurso, ni charla metodológicamente muy bien armada. Es sencillamente la publicación o hacer públicas reflexiones que uno tiene en momentos en que está cambiando todo. Entonces, ustedes se imaginarán que es complicado esto de ponernos a opinar sobre una situación política mundial que está en pleno proceso de descomposición acelerada de todos los esquemas que había, de recomposición sobre nuevos ejes de las grandes discusiones ideológicas en el mundo entero, que está la diplomacia tradicional estallando, que lo que está ocurriendo a partir de la guerra de Ucrania y todas las consecuencias que implican está sencillamente modificando todo lo que vimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy con una situación particular nueva, digamos, un gran cambio desde la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la URSS, de la Unión Soviética, en 1991. Ese cambio, que ya era un cambio muy importante en la Guerra Fría y en la propia división del mundo en bloques, etc., ha recibido ahora un nuevo escenario, o está produciendo un nuevo escenario, donde en los últimos 20 años, por ejemplo, donde China pasó a ser un factor de primerísimo orden, hoy en el mismo sector de opinión resistente a la hegemonía norteamericana y europea, están alineando países que ya conforman, por lo menos, cuidados y la mayoría de la población mundial, porque solo Rusia, perdón, solo China y la India ya suponen dos mil y pico, dos mil quinientos millones de habitantes, pero está en plena discusión la conformación de estos nuevos bloques políticos. De manera que todo lo que pueda decirse esta noche y esta semana y estos meses tendrá que ser, digamos, reconsiderado en pocos meses quizás, más aún, si se produjera algún desmadre, alguna situación ya incontrolable a partir de una guerra, yo no voy a decir la guerra mundial, la tercera guerra mundial, pero sí que pudiera existir la tentación de algunos países de meterse a fondo en el lío que hay a partir de Ucrania y podía llevar a la guerra a algunos otros países, ya con algún otro ya sería complicado, porque estarían provocando unas reacciones que pueden terminar siendo reacciones en cadena. Entonces, yo no quiero, por supuesto, especular sobre una situación que apenas vislumbramos como una de las hipótesis, pero más bien sería ya complicado, y de esto es que vamos a hablar del cambio que ha significado el alineamiento actual en la economía mundial, en el comercio mundial, en la geopolítica mundial. La última noticia de las últimas horas es que el tal foro económico mundial de la organización esta suiza que estaba armando el nuevo orden mundial con hegemonía norteamericana europea y que ya incluían a Rusia y a China en ese nuevo orden, acaba hoy de expulsar a Putin, a Rusia, pues de este esquema de diálogo mundial de donde se deduce que habría una ruptura también político, cultural y económica de los nexos que significaban este foro, dirigido por este hijo de nazi, el señor Sual, radicado en Zúrich, ahí en... y que hacían pues anualmente estas actividades especiales del foro económico mundial, pero también muchas otras reuniones e intervenciones directas e indirectas en el curso mismo de la situación política y económica mundial. En este momento está en proceso una ruptura, un derrumbe de todos esos esquemas heredados de las últimas dos, tres décadas, para no decir lo que viene de la Segunda Guerra, que no es poco, porque, por ejemplo, un fenómeno que viene estando, haciendo protagonismo, pues la arena mundial, como es la hegemonía del dólar norteamericano, que tuvo dos grandes etapas, a partir de 1944-45, con los llamados acuerdos de Bretton Woods, que va parejo a la creación de Naciones Unidas, de Banco Mundial, etc., y a la hegemonía del dólar norteamericano, que tasaba su privilegio de moneda de comercio del mundo a una tasa fija de 35 dólares la unza. Eso llegó hasta 1971, cuando Nixon, para enfrentar convulsiones de la propia economía norteamericana después de la guerra de Vietnam, que había perdido, acesta un duro golpe a todo ese orden de la posguerra, dejando la libertad de cambio en dólares, porque ya no ató el dólar al precio del oro, que era 35 dólares la onza desde 1945 hasta 1971, 72, y desde allí entonces empezó otra etapa del comercio mundial, lo que no evitó las nuevas crisis, sobre todo la crisis del 2008 en los Estados Unidos, y la crisis que está comenzando también ahora como una nueva sacudida. Pero esta vez, a partir de un fenómeno geopolítico, como la pretensión de expulsar a Rusia y de confrontar con China y con un bloque de países que no aceptan ya la hegemonía del dólar y que estaría produciéndose frente a nuestros ojos, por primera vez, desde 1945, una ruptura con la hegemonía del dólar como moneda de cambio de comercio y de reserva a nivel mundial. Eso no es cualquier pequeño accidente, es un hecho que convulsiona a toda la economía mundial, y que además empezó por unas razones que ustedes me dirán, pero Dios mío, qué cosa que no se entiende, porque hay unos fenómenos que son más importantes que otros, pero dependiendo de quién lo haya hecho. Por ejemplo, Estados Unidos estuvo 20 años ocupando Afganistán. Estuvo, lanzó una coalición mundial para invadir a Irak y prácticamente primar sobre el Medio Oriente durante 15, 20 años también, y salió de allí con las tablas en la cabeza, pero no ocasionó lo que está ocasionando la guerra de Ucrania. La guerra de Vietnam fue una cosa espeluznante comparada con la guerra de Ucrania y sin embargo ninguna consecuencia mayor había ocasionado Vietnam. Claro, hubo un reordenamiento de la política mundial y vino el pacto, la visita de Nixon a China y el realineamiento de la política china que estaba en disputa contra la Unión Soviética de entonces. Hubo muchos factores heredados de esa guerra de Vietnam, pero no una situación como la que se está previendo en este momento. Hubo también una gran crisis a partir de la, digamos, de la crisis en Siria o la crisis y bombardeos de Libia, pero por ejemplo, en la propia Europa la guerra en Yugoslavia y los bombardeos masivos de la OTAN contra Yugoslavia no generaron una repulsa desde el bloque aliado de Rusia en ese momento como para producir un requebrajamiento de la situación política mundial o de los bloques militares realineándose y menos todavía de la situación económica mundial que siguió su curso inexorable para esos años, estoy hablando de los 90. Esta vez, una cosa rara, la Unión Soviética, Perón, Rusia, invade Ucrania y ocasiona el aislamiento, bloqueo, fíjense ustedes, de Rusia que le quitan los bancos 700 mil millones de dólares que tenía en depósitos, en dólares y en euros en la banca mundial. Se los congelan, se los congelan, Rusia no puede disponer de 700 mil millones de dólares o euros que tenía en esos depósitos propios. Pero es primera vez que ocurre eso, primera vez, le habían hecho esto a Irán, pero Irán, que eran 200 mil millones más o menos, todavía están allí congelados, se lo hicieron a Libia, 200, 300 mil millones de dólares que también se los congelaron y se los robaron las potencias europeas después de haber acabado con el Estado libio. Pero esta vez, aislar a un país como Rusia, con el peso político y militar y 700 mil millones de dólares, en el momento en que Rusia y China comienzan a hacer un bloque para comerciar con monedas propias sin recurrir al dólar y cuando se le suma la India y empiezan a sumarse otros países, eso es un evento mayor, gigantesco, en la economía mundial que puede terminar con el monopolio del dólar y con la hegemonía del dólar a nivel mundial, porque lo que se está produciendo frente a nuestros ojos es una división del mundo en dos, tres bloques que ya no solo estarían confrontados políticamente, sino financieramente. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro, hay los atenuantes. No hay una ruptura con China, pero China sigue siendo la favorecida en el caso de que continúe este proceso de diferenciación en las monedas, porque el yuan chino podría convertirse en una moneda privilegiada, no solo porque, digamos, impulsa o controla una cuarta parte de la economía mundial, sino porque es la única moneda con un peso de respaldo tan grande del potencial industrial chino y de las reservas chinas. Considérese, por ejemplo, el solo hecho de que China tiene en su haber bonos de la deuda norteamericana equivalentes a, no sé, a por lo menos, no sé, 20 veces el producto interno español o a, no sé, la, la, son uno o dos billones de millones de dólares. Eso es una cantidad muy fuerte a favor de China, digo, como tenedora de la deuda norteamericana, pero no solo eso, sino que ya de hecho controla China una cuarta parte de la economía mundial y que tiende a controlar hacia mediados del siglo la mitad de la economía mundial. Estamos hablando entonces de palabras mayores, no es una economía a la que se puede aislar. Entonces el hecho no es solo Rusia, el hecho es que Rusia está asociándose con China y con el llamado bloque del BRIC, el BRIC que constituye China con la India, con Brasil, con Sudáfrica y con Rusia. Y ese bloque del BRIC ya tiene simpatías abiertas. Ustedes, créanmelo, por favor, yo lo leí hoy y no lo he digerido todavía. Hasta Israel está sumándose a la tesis de querer ir al BRIC, de asociarse a ese pacto comercial que lidera en estas naciones y también a repensar las cosas respecto a su inserción en el sistema monetario mundial. Acuérdense de que ya había unos incidentes, muchos que no se hicieron muy conocidos, pero que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes preferían que se les pagara en yuanes y no en dólares. El dólar está entonces en un despeñadero posible. El dólar puede pasar a ser una moneda de segundo nivel o si bien puede seguir siendo de primer nivel, ya no es como en los últimos 75 años, mi amigo, 78 años. Ya sería una moneda de un bloque de países que puede seguir siendo una moneda de intercambio, desde primerísimo nivel, pero no la moneda, la única, que hacía de equivalente universal. Hablando de equivalente universal, cada vez con las medidas de Rusia, por ejemplo, que quiere que se le pague en otra moneda que no sea el dólar o el rublo, la cantidad enorme. Ya no me atrevo a dar la cifra porque no hay manera de saber cuánto es lo que le tiene que pagar Europa. Europa y los propios Estados Unidos a Rusia por su petróleo y su gas. Sé que son centenares de millones de dólares diarios. Hay algunos que llegaron a calcular en mil millones, en un billón de dólares. Pero pónganle ustedes que sea una cantidad que hoy las daban por dos, trescientos mil millones de dólares anuales que venderían en gas y petróleo. Bueno, estamos hablando de que si Rusia, como ha exigido ahora, se le pague en rublo o se le pague en yuanes chino, o se vaya a una conversión en oro y que empiece Rusia a hacer puya con esto de que debe pagársele en una divisa que no sea la norteamericana, ni siquiera la europea. Bueno, amigos, estamos ante una ruptura completa y total del sistema monetario mundial. Eso va a traer no sé qué tipo de desgracia generalizada, pero estamos hablando de una nueva situación mundial en la economía, en la finanza y en el propio comercio. Hay una inflación que puede convertirse en galopante en Europa y en los Estados Unidos en los próximos años, que ya hoy por hoy está en 10% anual en los Estados Unidos, pero que si se va a 20 o a 30%, bueno, el desorden general de la economía mundial y el trastorno importantísimo en las balanzas de pago o en el intercambio comercial a nivel mundial y en el intercambio en las deudas financieras, en las deudas, etcétera, todo eso es un factor de desorden mundial. Ahora bien, si ustedes empiezan a sumar la crisis financiera que ya estaba empezando en los Estados Unidos, la crisis económica que implicaba una caída de las importaciones y exportaciones, si suman la parálisis, el producto del bendito virus chino este y de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, ahí en Shanghái hay más de 400 barcos parados frente al puerto de Shanghái que están estimando que para mover las cargas desde ese gran puerto chino se necesitarían algo así como tres, cuatro meses para llevar la carga a su destino o para que lleguen al destino de Shanghái. O sea, es una parálisis completa y total de esa zona de la costa china y a todo esto sumenle entonces la crisis que implicaría la generalización de la guerra, de las consecuencias de la guerra ucraniana. Vamos a las posibilidades de una participación de otros países en la guerra. Yo no quiero ni pensarlo, pero ahí andan Finlandia y Suecia temerosos de que puedan sufrir las consecuencias del impacto de la guerra de Ucrania tratando de movilizar la OTAN, de que le acepten ser parte de la OTAN, de la que no eran parte hasta hoy y que pretenden ser pertenecientes lo que costó la guerra de la petición de Ucrania que le costó la guerra con Rusia. Y entonces, ¿qué va a hacer Rusia si estos dos países limítrofes, Suecia y Finlandia, también piden a la OTAN y la OTAN los acepta? Es la confrontación, bueno, Rusia inmediatamente, digamos, repostó de que va a instalar entonces misilería atómica en la frontera con Suecia y Finlandia. Esto significa el primer paso para generalizar la carrera armamentista de nuevo tipo llenando de cohetes atómicos a todas las fronteras con Rusia y de Rusia hacia Europa para activar por cualquier accidente o cualquier ofensiva una guerra nuclear limitada. Mire, lo de una guerra nuclear limitada son palabras mayores. Pues estamos hablando de que un solo cohete de eso puede desaparecer cualquier ciudad importante. Si desaparece en la primera, quien dice que no habrán 10, 15, 20, en la media hora que sigue al primer ataque nuclear, el infierno nuclear es una perspectiva real. Hoy el canciller Lavrov de Rusia decía que era una posibilidad real. El propio Donald Trump también alertó sobre que es una posibilidad real. Bueno, están ya definitivamente locos los líderes del mundo para llevar a la humanidad a este holocausto, aunque sea parcial. El problema de eso es que una vez que comience no se sabe, no es cuándo termine, sino cómo termina. Porque ¿cuántas ciudades pueden ser? Hay cohetes nuevos de Rusia que ya ha instalado en los cohetes hipersónicos estos. Hay, digamos, cabezas nucleares que pueden desaparecer. Toda una nación del tamaño de Francia, pónganle ustedes la mitad de Venezuela de un solo carajazo. Eso significa que, bueno, yo no quisiera pensar que eso se llama guerra nuclear táctica. Porque si táctico, si táctico es desaparecer una nación, Dios mío, ¿qué es lo estratégico? Lo estratégico sería dejar toda la tierra con un paisaje lunar propio de Marte. Amigos, esta es una situación muy compleja, porque están confluyendo todas las crisis todas las crisis simultáneas, la económica, la comercial, la de las epidemias que ya felizmente había pasado, pero que se puede reactivar, y la peor de todas, la crisis político-militar asociada a una guerra que puede derivar de una guerra nuclear. Si eso es el escenario, es como para no conciliar el sueño por algún tiempo. Pero si logramos todavía seguir conciliando el sueño, es porque todavía subsiste un escenario de guerra convencional, lo que se llama una guerra proxy, es decir, Estados Unidos y Rusia enfrentándose en la guerra proxy de Ucrania, donde Ucrania está siendo usada por todas las potencias europeas como un receptáculo de compra masiva o de regalo masivo de armas para confrontar y debilitar a Rusia. ¿Rusia cuánto puede aguantar ese debilitamiento? Hasta ahora le ha ido relativamente bien, pese a que en la propaganda de guerra hay toda clase de, ¿cómo se llama?, de inflamiento a los éxitos parciales que ha podido tener a Ucrania, pero que no logran disimular que Rusia se ha quedado con lo que había pedido al principio, que le dejaran su provincia de su península de Crimea y que le dejaran el Donbass, que eran las provincias estas orientales, altamente industrializadas, que eran de la Unión Soviética y quedaron mal repartidas en lo de la división de 1990 cuando Ucrania le cedieron esa parte de Rusia, o de la Unión Soviética, perdón, que contenía pues no pocas de las grandes riquezas industriales y de grandes fábricas que eran rusas en una población que es rusa, de habla rusa, de cultura rusa y que perfectamente ahora, 30, 40 años después, Rusia quiere que se las devuelvan. No porque lo digan así, sino porque las poblaciones autóctonas de esa zona reclaman una independencia que ya reconoce a Rusia para seguramente seguir con la anexión en una segunda etapa a su incorporación a la propia Rusia, a la propia federación rusa. Entonces vean ustedes cómo el panorama no puede ser más complicado. Yo no digo que sea sencillo, no digo que esto lo esté ganando Rusia o que pueda ser derrotada Rusia fácilmente, pero hasta ahora lo único que es perceptible es que el mundo se fue al demonio en los datos que manejábamos en las últimas 4, 5, 7, 8 décadas incluso. Esas 7, 8 décadas están siendo superadas por una nueva realidad mundial que implica ver el mundo de otra manera. Mira, en esa situación, ¿qué podemos nosotros presagiar? Una decadencia norteamericana es un hecho, es un hecho. Un rediseño del mapa europeo, caramba. No les extrañe que termine, por ejemplo, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta ahora era unánime, una treintena de países. Bueno, sencillamente que estalle porque hay síntomas de crisis internas en la OTAN que no aceptan que se siga con este juego a la guerra o a la situación de preguerra con Rusia y prefieren más bien anotarse a que quisieran congelar ese conflicto y quisieran una neutralidad o que gane terreno, una neutralidad respecto a Rusia y al potencial militar. En esos países están nada menos que Austria, que está la propia Alemania ganando adectos a una línea blanda respecto a Rusia, porque si bien es cierto que ellos apoyan a Ucania, como toda la OTAN, no están dispuestos a seguir estimulando un conflicto que no le conviene a Alemania, sobre todo porque la prosperidad alemana y todo el gran potencial industrial alemán se basa en la energía barata que les llega por tuberías desde Rusia. O sea, petróleo y gas, petróleo para sus refinerías y todo el gas que necesita para su industria y para los hogares alemanes, viene de Rusia. Es una contabilidad de, no sé, 400, 500, a veces hasta mil millones de dólares mensuales. Y eso significa, no es cualquier cliente, es el motor, el motor industrial de Europa y el motor financiero de Europa. Ustedes no han oído hablar de las deudas en Europa, de cómo el Banco Europeo, la Banca Europea de la Comunidad Europea, financia o agrega plata a todos los bancos centrales de la Europa, digamos, con problemas. España, por ejemplo, recibe decenas y decenas de miles de millones de dólares. No es que sean gratis, pero es para controlar la economía española, como controlaron la griega y colapsó y ahora está bajo un régimen de fuerte abstinencia a la que la tiene sometida. Pero, ¿qué banca? ¿De qué banca estamos hablando? De la banca alemana, que es la que financia toda la deuda europea y la que controla financieramente a toda Europa. Y bien, esa banca alemana depende de la prosperidad de la industria alemana y esa industria alemana es de una enorme fragilidad dada su dependencia del esquema energético ruso, de gas y de petróleo. ¿A dónde va a parar Alemania? ¿No será eso lo que se está estimulando desde Estados Unidos y desde Inglaterra para rediseñar el mapa de Europa a expensas de esa hegemonía alemana y contener y volver a Alemania a una situación, si no de minusvalía, de evitar que siga creciendo y redimensionarla a una potencia más bien mediana que no pueda seguir aspirando a liderar económicamente Europa? Mire, no sería raro si vemos que la actividad febril del Reino Unido famoso de Inglaterra y Estados Unidos pareciera como condenar a Alemania a tener que pelear para defenderse de esta ofensiva política contra Rusia. Pareciera que el enemigo no es Rusia sino Alemania porque se le quiere obligar a Alemania a consumir el gas licuado norteamericano que es el doble de caro y se le quiere sobre todo impedir por todos los medios que siga con este esquema de crecimiento extraordinario de su industria y de su economía basándose en el uso de la energía rusa. Vean ustedes cómo este no es un tema solamente ucraniano, es un tema de toda Europa y es un tema que puede llevarse la unidad europea en los cachos y puede terminar siendo sacrificada a esa unidad europea en aras de la vuelta de la hegemonía norteamericana o de una especie de venganza de Inglaterra que tuvo que irse de Europa porque no podía con la competencia alemana y ahora vuelve en plan de gallito ganador de una contracción bélica contra Rusia. O sea, ¿a dónde va este asunto? Esto no solo es la guerra de Ucrania, esto es una crisis de ajuste de cuentas. Nunca vi tan certeramente cercana ni tan evidenciada físicamente esta tesis que hemos venido manejando por años al lado de los amigos del materialismo filosófico de Oviedo, de Gustavo Bueno, esto de la dialéctica de imperios. Más que nunca, la dialéctica de Estado, es decir, los conflictos entre Estados y los conflictos de bloques de países, digamos, asociados a imperios determinados, nunca lo vimos tan evidentemente cercano y omnipresente en nuestra realidad. Y el drama nuestro como venezolano es que, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros parados en todo esto? Yo no quisiera indilgarle una hora más de charla sobre la ubicación venezolana en este conflicto, pero se supone que estamos en el bloque ruso, chino, ruso, chino, iraní y cubano. Pero, ¿y ahora cómo quedamos? Si esta es una zona dólar, la zona nuestra, ¿cómo quedamos si ahora Maduro se vino a amistad con los Estados Unidos? ¿O lo reconocen como hijo, cómo se llama, hijo pródigo que vuelve a su casa precisamente cuando la economía venezolana fue esguazada en el estricto sentido de ese término, desmantelada y arruinada al máximo, pero ahora sobreviviendo y aleseando mediante una limitadísima manejo de una disminución de las presiones y la adopción del dólar como moneda básica de la economía? O sea, ¿a dónde va la economía venezolana con este airecito, con esta brisita que tiene el régimen y unos medio millón de venezolanos de clase media, de origen chavista, por lo menos más de la mitad, asociados a ese ingreso que provee el Estado corrupto, narcotraficante venezolano y lo que queda de la industria petrolera que pueden asociar en la próxima etapa a las necesidades norteamericanas? Miren ustedes hasta dónde van estas opciones políticas de Maduro en el poder que ya no se sabe cómo es que, caramba, se vino a asociar con Rusia cuando Rusia está... Se vino a, digamos, a pelear de hecho con Rusia adoptando una línea de sumisión a la diplomacia americana en momentos en que Rusia estaba peleando a nivel mundial con los chinos que estuvieron invirtiendo 30, 40 mil millones de dólares en Venezuela para que se los robaran los chavistas y que ahora China y Rusia pudieran ser un gran socio comercial en una nueva situación financiera donde el yen chino y el rubro ruso pugnarían por ser parte de un nuevo esquema financiero al cual ya no estamos asociados sino con una deuda gigantesca en dólares y con una economía, digamos, ahora marginal porque todo se va a la dinámica del bloque de Asia sudoriental del eje industrial chino y del eje, digamos, europeo que estaría en oposición a ese eje chino norteamericano ¿Dónde estamos nosotros? ¿Perdidos en este mar de contradicciones y de conflictos? Bueno, quedaremos más perdidos que nunca pero esa es la situación que tendremos que hacer frente en la nueva etapa de la economía venezolana sometida a las convulsiones de una economía mundial que ahora se debatirá en medio de una crisis financiera descomunal en una interrupción de las líneas comerciales de las vías de comercio mundial ahora que pueden arruinar los precios de las materias primas o como nunca favorecerlo pero donde nosotros no participamos porque estamos en escombros y en ruina o sea, tenemos el peor de los mundos una enorme deuda en dólares una incapacidad para usar la generosidad o la, ¿cómo se llama? o la usura china puesto que nos robamos lo que nos prestaban y una lejanía con la Rusia de la que solo recibimos la chatarra militar que ahora no sirve para producir absolutamente nada estamos en el peor de los escenarios, mis amigos bueno, ¿qué les parece si hacemos una reunión un poco más ¿cómo se llama? más participativa no la participa saludos bueno doctor, mire tengo Frank, me permite un momento tenemos aquí en lista tanto a Mario Temigris de primero y luego al señor Frank Valencia pero antes de darle la palabra a ellos yo quisiera comentarle algo sobre todo el resumen y la actualidad que usted nos expuso y hacerle una preguntita rápido lo primero era decirle que Finlandia y Suecia a última hora, el día de hoy indicaban que el proceso de incorporación a la OTAN formalmente de ellos empezaba en mayo así lo mencionaron que las amenazas y provocadas de Putin sirvieron solo para lo contrario doctor y mi pregunta antes de darle la palabra a ellos doctor, mire ¿qué significa que hoy justamente Rusia suspendía el suministro de gas a Polonia y mañana a Bulgaria doctor? ya es oficial que van a la bruna no van nada pero un momento disculpa esa pregunta también evalúo que con el ataque que hubo debe de alguna forma también que no es nada más una medida que sube de ellos sino que también no pueden hacerlo no sé si me corrigen en ese sentido o sea si ellos se ven afectados en que son alzados y ahora se vieron afectados no es que es yo me impongo sino que no tengo ahora la condición para poder suministrarte porque bueno mi planta se vio afectada de alguna forma por mi brauconería no sé si si comparten esa opinión ya va lo concreto es lo siguiente Polonia es totalmente dependiente del gas ruso correcto para usted hay para su entiende si suspenden el gas ruso es porque digamos Polonia iría a una situación gravísima de crisis económica interior producto de ahora lo que no sé es si más bien es es de petróleo la carencia pero entiendo que es también del gas masivamente del gas ahora que solución se le puede conseguir en días o semanas a una economía totalmente dependiente del gas o del petróleo ruso tiene que ser que habiendo negociado con el resto de Europa se va a ser asistida masivamente como se llama Polonia pero yo vería mañana que es lo que hay detrás de digamos declaraciones de prensa así es doctor Fran espera un momento porque me imagino que tiene la inquietud de compartir con el doctor Franceschi pero está de primero el señor Mario Nigris entonces vamos a escucharlo pero coloca el micrófono en silencio por favor señor Mario señor Mario nos escucha muy buenas noches muy buenas noches tiene la palabra Mario de Nigris desde Caracas Venezuela conocido como el Panamario bueno bendiciones para todos bueno escuchando al doctor yo quería más que todo bueno soy diestro en la materia pero en el caso de Venezuela que me interesa muchísimo porque se habla de que Maduro pudiera o Venezuela pudiera tener una recuperación económica y yo quisiera saber porque Venezuela no hay producción nacional que tanto podría sostener a Maduro de esta situación ya que por lo menos nos mantenemos en la calle luchando y no nos vamos a rendir y dejar de luchar es imposible que Maduro pueda privatizar todo ahorita con unos salarios de hambre que tienen los trabajadores y que los ciudadanos venezolanos podamos pagar la crisis que hay ahorita en el país con el tema de los servicios públicos como el agua que es un derecho humano como los hospitales que tengo conocimiento mucho de los hospitales yo creo que eso es irrecuperable con este sistema con el sistema que mantiene Maduro yo creo que aquí va a colapsar y va a llegar un momento donde va a haber un reventamiento pero quisiera escuchar la palabra del doctor Alberto Franceschi muchas gracias por la oportunidad pues le respondo ahora o esperamos si doctor respóndale inmediatamente bueno mira tienes total razón no hay una solución de fondo para nada con este régimen político y con su ahora derivada apertura económica que es una apertura de del 5% de la economía y del 5% del empresariado el empresariado fue diezmado y la economía fue diezmada y la parálisis industrial es completa y total que logran reactivar con los capitales que lograron sobrevivir un 5 o 10% de la economía eso no es ni de lejos la potencialidad de Venezuela que solo podría ser reactivada plenamente si hay efectivamente una una política económica diametralmente opuesta que el gobierno logre algunas pequeñas islas de prosperidad hay el problema que tú bien señalas mientras yo no vea los salarios pagados en dólares y con dólares equivalentes al como se llama al salario medio de de Hispanoamérica que se yo dos trescientos dólares para poner los salarios bajos que serían los salarios de Colombia o de Perú o de Ecuador o de Bolivia mientras no veamos salarios para los obreros de dos trescientos dólares para empleados de confianza de mil dos mil tres mil dólares no hay recuperación de la economía venezolana pero aún incluso si si apostáramos a que eso se puede producir viene todo lo que planteaste sobre el colapso de los servicios públicos este es que no hay manera de ver una recuperación de la mano de este capitoste maduro y de la mano de estos planificadores del desastre la economía de penuria total de desastre completo y de desorden y escasez de medios de pago que hacen estragos en la población venezolana nada de ello puede ser modificado sustancialmente sin un cambio drástico del régimen político y eso efectivamente hay que provocarlo no lo van a dar de gratis hay que pelearlo todavía yo yo dejé de tener ilusiones en que por una confrontación masiva del pueblo podía lograrse si aspiro a que sean incapaces de mantener la gobernabilidad porque lo que queda de fuerzas armadas deba y eso es una aspiración que tiene raíces profundas en informaciones que uno maneja que las fuerzas armadas se sumen a la repulsa de la población y obliguen a este piazo loco a cualquier día de esto a irse del poder y con ellos estallando una crisis política que es inevitable porque el que crea que puede haber un cambio pacífico porque Leopoldito o Capri participen en unas elecciones o que le den el CNE a escoger a María Corina yo no creo en ninguna de esas soluciones creo en un punto de crisis y de colapso del régimen y eso por supuesto va a ser violento pero violencia que no es necesariamente de una guerra civil ni nada por el estilo sino que puede ser un colapso del propio régimen de su esquema policial y militar y que se dé pues un reordenamiento de la élite gobernante que necesite expulsar a esta élite malhadada y fracasada que dirige el Estado venezolano pues mi doctor este Mario si quieres hacer alguna otra inquietud después del señor Fran vale porque tiene ahorita la palabra pero quiero informarle al doctor Franceschi que el día de hoy doctor justamente tuvimos el punto de inflexión que le damos la bienvenida a Narda el día de hoy y que nos está acompañando ya por favor Narda pide no ser hablante para agregar que nos acompañes en la coordinación justamente el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia informaba en el programa de Narda más temprano que hoy estaban siendo asignados magistrados con conflicto de intereses de la falsa oposición del TSJ chavista doctor imagínese eso para espacio que asignaron bueno déjame déjame eso si mejor te lo puede comentar Narda porque estaba el doctor este Miguel Ángel Martín expresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio estuvo como invitado hoy con Narda y le comentaba al principio a Narda justamente que fueron asignados no sé Narda si me corrige fueron asignados creo que dos dos magistrados que tienen conflicto de intereses con la falsa oposición así es buenas noches a todos un gusto estar por aquí ya terminé mi programa y me vine corriendo este sí él hizo ese comentario estos magistrados asignados son de ese de ese grupo de oposición ¿cómo le parece doctor? así van las cosas vamos a darle entonces la palabra a Fran Fran tiene la palabra buenas noches bueno como siempre mi nombre está para todos en las redes como Fran Palencia así tal cual me identifico saludo al doctor Franceschi mi admiración siempre y respeto por su actitud incólume ante todas estas situaciones como dice siempre sin pelo en la lengua yo le saludo en esta situación desde Paraguay yo se he estado viajando por América Latina soy ciudadano venezolano empresario en el área de proyectos voy a enfocarme no en el tema mundial sino en el tema de que me competen en esta situación como doliente como del intilicio venezolano de lo que dice el amigo Mario dice el pana Mario que se identifica yo era lo que pensaba que la situación en Venezuela se podía atajar en un determinado momento soy de los que piensa que quiero retornar a mi país y trabajar en la reconstrucción de nuestra nación y mi empresa que es el área de proyectos es la idea ese es mi ánimo tristemente sé que hoy día reactivar el aparato productivo en Venezuela con toda una estructura tan deficiente tan devastada más bien puedo decir que se hizo tan bien las cosas en eso que se llamaba Cuarta República que ha podido aguantar toda esta debacle de me perdonan la expresión de estos parásitos que tiene mi país y tristemente también de esto que se hace llamar oposición y que de alguna forma que me consta yo estando viajando y algunos políticos que están en el medio les he hecho saber que se han valido de estos temas que llaman ayuda humanitaria se han valido de ese recurso que no llega a ese venezolano humilde que anda de a pie que bastante colaboré con los tres años que estuve viviendo en Bogotá entre Arauca y Bogotá llevando venezolanos de a pie caminando para llegar por cierto que hago la agotación muchos de ellos de que llevaba todavía en defensa del chavismo y yo decía pero por qué no porque la ingobernabilidad en ese Dios mío o sea estás saliendo de tu país caminando anda descalzo con el bolsito de este tricolor y todavía sigue defendiendo ese sistema bueno para no extenderme eso por el tema del aparato productivo y lo que hacía mención Mario realmente es difícil porque Venezuela no puede despegar de noche a la mañana eso lo hubiera podido pensar los cinco años cuando salía del país que se podía ya no ya este un arranque industrial por poner un ejemplo cualquier tipo de industria una guitarra motor Ford motor con que prenda cualquier de una sección de plantas se cae toda la electricidad en el país o sea no hay vida en Venezuela para ellos eso por una parte y en el enfoque de lo que quiero ver hemos subestimado yo siempre quienes algunas personas me conozcan acá yo siempre he escrito por las redes que a los a este tipo de personas se les está tratando como adversarios políticos y eso ha sido un error garrafal ellos no son políticos ni son adversarios políticos son enemigos de naciones esta gente tiene infiltrado en toda América Latina en Europa este el doctor Franceschi bueno ya es un hombre sabido de experiencia sabe que la política en Venezuela sigue esperando de que un artículo diga a ver que nos permita como el que asoma la trompa de su vehículo en un semáforo que me den el paso si el semáforo está malo eso ha sido un error también ellos tienen infiltrado por todos lados y nosotros hemos apostado a que se nos dé ese levantar de manos a ver donde podemos entrar negativo yo recuerdo una vez que al doctor Antonio Ledema estaba yo en Lima Perú y él me decía Fran de repente podemos hablar en la cumbre de las Américas y yo le decía se va a acordar esto que le voy a decir esa cumbre no va porque yo soy el que estoy indagando investigando yo soy empresario en el área de proyectos pero soy ante todo venezolano y me preocupa mi país entonces hablaba con esa gente de a pie y muchos me decían no yo estoy acá porque aquí me pagó el gobierno a mí me pagaron un boleto yo llegué aquí y estoy pendiente a ver qué sale y llevarle la contraria a todos estos a todos estos ¿cómo se llama? escuálidos porque estaba muy de moda en ese momento entonces insisto la situación de Venezuela a nosotros no nos va a ayudar nadie más que nosotros sobre todo por lo siguiente el doctor Franchequi podrá decir si es una verdad o una mentira muchos de estos gobiernos de América Latina se han beneficiado de nuestra triste situación nadie que tenga un competidor cercano del potencial la inteligencia y la preparación del ciudadano venezolano siempre hago la acotación ciudadano porque una cosa es toda la gente que sale a hacer daño por ahí yo me siento ciudadano venezolano somos muy competitivos y no interesa que Venezuela salga en lo inmediato de la situación que estamos viviendo entonces entendamos algo si nosotros como ciudadanos venezolanos y es mi querencia yo quiero todos los días regresar a Venezuela y espero hacerlo no nos quedemos con el tema de que no volverán vamos a volver pero tenemos que defender nosotros nuestro país desde la trinchera que nos toque porque nadie nos va a ayudar ni nos va a dar nada y todos estos conflictos más de uno y lo véanlo ahorita por este presidente que estaba en Estados Unidos que apenas vio la oportunidad dijo hay que reunirse para ver qué hacemos con el tema energético eso es una demostración que estamos solos solamente nosotros nos valemos nosotros los venezolanos simplemente servimos para tender la mano a todos los países de los cuales ayudamos cuando estuvieron estos gobiernos que llamaban de cuarta de hecho hasta Carlos Andrés Pérez todo lo que le ocurrió por aquel tema del vio de recursos por ayudar entonces si alguien sabe aquí una opinión distinta a la que yo estoy diciendo lo voy a escuchar con todo el detenimiento y disculpen que me extendí seguiré escuchando la conversación habrá otros otros temas ojo hago este paréntesis porque tuve personal que estuvo trabajando a mi cargo de los cuales una administradora fue su esposo era piloto de la armada venezolana y ellos están ahorita en España y él me decía que tenía que irse tenía que darse de baja porque esos accidentes de helicóptero esas cuestiones de convoy no eran accidentes era simplemente que los ponían a llevar cubanos a hacer trabajo de santería en las elecciones cuando este capriles los pusieron a esparcir cenizas de fetos por las principales capitales de Venezuela y los usaban y cuando ya sabía mucho había que desaparecerlo le dejo eso ahí en el aire como un tema de opinión porque insisto hemos subestimado bueno han subestimado yo nunca he confiado en ninguno de estos personajes se ha subestimado el nivel de maldad que esta gente maneja son malos con M mayúscula dejo la palabra gracias Fran doctor no bueno sigamos sigamos el orden de palabra ok señor Mario tiene la palabra de nuevo luego viene Carlos Fran yo te bendiga por tener ese pensamiento que tiene y claro que todos los venezolanos van a volver este es el país más hermoso y malavioso del mundo y ustedes los que se encuentran afuera lo deben de saber muy claramente es imposible que sin seguridad jurídica y sin producción nacional se pueda mantener un salario de 300 dólares a un trabajador la inflación se dispararía ahí mismo doctor lo que decía Fran hemos subestimado a este estado violador de derechos humanos terroristas porque lo hemos tratado como demócrata y esto no es democracia esto es una dictadura y no le hemos dado el tinte y no hemos trabajado organizado para derrotar a una dictadura en democracia no ser derrotad dictadura yo llevo mucho palo porque he sido muy crítico incluso con una persona que la quería como una hermana como la diputada de Salsolosa porque he sido muy crítico porque se están robando el dinero todo el dinero se lo están robando para llevarnos ahora a unas elecciones en el año 2024 si ustedes lo ven ahorita prácticamente están conviviendo con el estado violador de derechos humanos pero hay una realidad los ciudadanos no están se le fue el audio señor Mario este Mario bueno se fue el audio disculpa que una cuestión que está diciendo disculpa que me que interrumpiera hay una acotación que no dice ACNUR que en el caso de Colombia no se llama ACNUR o sea hay una es una organización eclesiástica y se lo puedo decir de buena fe o sea lástima que no tengo el teléfono y todo el todo el expediente que armé haciendo el caso se le facilitaba a y hay mucha información que no saben los hermanos venezolanos y me gustaría tenerlo en mi programa señor Mario se le fue el audio de nuevo creo que le escuchamos que quisiera tener al doctor Franceschi en su programa eso fue lo que escuché correctamente no sé si me están escuchando si ahorita si ya lo estamos escuchando de nuevo porque los medios porque los medios de comunicación en Venezuela están secuestrados y es una realidad y hay carencia de información y bueno le entiendo la invitación al doctor le escribiré por privado por el por el twitter para ver si podemos tener un programa con él yo manejo aquí también aparte de que soy presidente de la fundación vicepresidente de la fundación el escudo yo también tengo un medio de comunicación donde llevamos la voz de los ciudadanos esa voz que pretenden silenciar tanto opositores como del estadio de los derechos humanos muchas gracias y estoy a la orden para lo que necesitan y Dios me los bendiga Mario dígame Mario gracias señor una oportunidad de lo que le estaba diciendo disculpa no sé si se puede dinos rapidito porque señor rapidito rapidito mira lo que decía la organización de ACNUR a los venezolanos que hacían solicitud de conocimiento de esto se les facilitaba un millón y medio de pesos ok esto te lo digo porque supe la denuncia y yo mismo me aboqué al caso a hacer la denuncia hasta por ACNUR de España Argentina nadie sabía hice la denuncia y ellos dijeron ella va señor que está pasando aquí se estaban robando un millón y medio de pesos por cada venezolano de 500 semanales ok porque resulta que en Colombia no sé si en otros casos se da este escenario que te facilitan una clave para hacer un retiro a través de un cajero le facilitaban la clave y con la viveza que había le decían mire por favor confírmeme que usted recibe esa clave con un captur de pantalla la persona la enviaba retiraban el dinero y al otro día el venezolano no recibía nada entonces le decían simplemente ah no debe ser que ya caducó yo llegué a saber de eso y puse la denuncia por correo ACNUR España Argentina y unos cuantos políticos si quiere que le diga unas cosas tristemente los políticos mal llamados de oposición en Venezuela desde el presidente encargado Guaidó de hecho a mí me sigue de esa solorza no que la mencionaste este que estaba Guanipa y todo esto le escribí ninguno ninguno se hizo eco de esta denuncia cuando a mí me contactaron hasta de España y de Argentina vamos a dar al fondo esto esta persona algunos le devolvieron el dinero porque me consta porque estuve al pendiente de esa denuncia entonces insisto con esto o sea el venezolano que está de a pie que sale y Mario le tocó algo un tema muy importante se valora más Venezuela cuando usted se está fuera ahí donde uno comprende realmente el peso de nuestro país yo se digo afortunado de estar atender negocios fuera de emprendimiento contratar emplear venezolanos y he coincidido inclusive con empleados que me dicen yo trabajo aquí y tengo carnet y trabajo cobro sueldo por misiones viviendas y resulta que son chavistas y yo digo dios mío que como estamos metidos en todo esto bueno no me voy a extender dejo eso ahí para cualquier oportunidad se toque ese tema porque insisto hay una política falsa dentro de Venezuela de una oposición que no existe un camuflaje de oposición falsa donde estamos nosotros esperando un mesías que nos va a salvar y eso no va a existir eso insisto no va a existir eso es una cuestión del que no llega al medio que en este caso somos nosotros y estamos aquí reunidos que quizás la voz bueno doctor Franceschi es más conocido hace ruido como decir a mayor escala y quizás podrá compartir esto en algún momento con esto me despido me quedo ahí de oyente para cualquier opinión ¿vale? gracias Fran doctor algo para agregarle al señor Mario sigue dando la palabra bueno yo si le puedo adelantar al señor Mario que escríbame a mí al privado aquí en DM de Twitter para coordinarle la entrevista con el doctor Franceschi Carlos tienes la palabra hola buenas noches a todos un saludo lamentablemente hace un ratito se me cayó la conexión y me perdí un pedazo de la de la conversación pero bueno yo quería comentar yo también yo soy venezolano que tengo 30 años y siempre he estado acá o sea he salido solamente por turismo cuando fue posible y no he decidido quedarme acá ¿no? entonces creo que de parte de nosotros los jóvenes también hay una frustración muy grande de los que estuvimos participando en todas las acciones que hasta en nuestro radio de acción pues había posibilidades de intervenir y que ahora pues estamos básicamente maniatados ¿no? sin siquiera saber hacia dónde movernos qué pensar a quién apoyar cuáles son las iniciativas que realmente tengan un sustento entonces bueno toda esta frustración de la manera en como yo he podido calar pues es ir manteniéndome informado ¿no? con medios que con personas que hasta ahora hayan mantenido prestigios como el doctor Franceschi me gustan mucho los programas que hacen en compañía de Daniel Lara Farías o veo los programas de Ni tu perejo una trato de siempre mantenerme informado para bueno al menos tener una claridad de lo que está pasando ¿no? ahora recientemente yo estuve por los medios que tampoco estuvo muy promovido pero pude ver que había el 19 de abril una convocatoria para en el Teatro Varal de Maracaibo por parte de Blanca Rosa Mármol Osvaldo Álvarez Paz Enrique Colmenares Finol que estaban hablando sobre una propuesta de la activación de una constituyente pero esta vez llamada por el 15% del padrón electoral con el respaldo de otras entidades supranacionales o sea como no sé el Parlamento Europeo Estados Unidos yo realmente me integré fui a un foro de chat en el que estuvo la participación de la doctora Blanca Rosa y estuve viendo que lo que se requiere para esto pues precisamente es la promoción dentro de la ciudadanía para que este 15% se mantuviera activo mientras que las personas que están gestando este movimiento logran el respaldo de estas entidades supranacionales como comentaba mi pregunta es para el doctor ¿hay alguna viabilidad realmente de que esto pueda ser una gestión de cambio para la situación en la que nos encontramos? o sea ya yo no yo ni siquiera considero necesario estar criticando las redes sociales de los de los pseudo opositores ni nada por el estilo pero estoy pensando en si esto si realmente merezca la pena para uno reactivar bueno al alcance que nosotros vayamos teniendo a otras personas que puedan unirse a esta causa y que al llamado de salir a recoger este 15% de firmas si haya ya conocimiento de cuál es la causa para la refundación de la república pues a través de esa asamblea nacional constituyente originaria esa es mi pregunta el problema es que ese tipo de propuestas se da en medio de una de lo que se ha denominado un término que la gente no maneja normalmente uno mismo yo casi nunca empleo ese término anomia se llama o sea es una especie de indolencia indiferencia impotencia subordinación obligada falta de perspectiva falta de optimismo toda esa vaina constituye lo que llaman la anomia la anomia de un país de una sociedad es un estado grave de de desistimiento de ausencia no de la realidad que se sufre sino de la posibilidad de la necesidad de salir de esa situación entonces esa ese planteamiento correcto hasta los al 100% digamos bien intencionado al máximo liderado por personas de alta digamos racionalidad competencia y credibilidad y honradez sin embargo al usted ponerle o al ellos ponerle la obligatoriedad de reunir 15% estamos hablando de centenares de miles de personas ya estamos hablando de una organización necesaria que requeriría alguna alguna plata estamos hablando de no sé uno dos millones de dólares para lograr eso y si los tiene los tiene Caprilito Leopoldito el Jorge y esos no van a invertir en esa vaina si ellos no dirigen no controlan y sobre todo si no están ligados a su campaña y a las opciones políticos que ellas los tienen entonces la iniciativa puede ser muy buena pero es altruista optimista como yo diría prometedora pero nada real nada anclada a la realidad no no tiene dinámica propia no tiene asidero porque este tipo de propuestas son digamos de la mejor buena fe altruistas y bien intencionadas pero carecen del pulmón político organizativo financiero y sobre todo del oportunismo típico de claques de cliques de camarillas políticas que puedan aspirar a abrirles vías a planteamientos correctos como ese pero que no tienen capacidad para imponer una dinámica que los lleve a su realización ajá quien más quiere participar pues tiene la palabra irreverente o sea nos había caído pero ya se está conectando de nuevo denme un chance doctor que ahí dice conectando vamos a ver si luego tiene la palabra nuevamente la pidió el señor mario pero vamos a darle chance irreverente que para tener estas complicaciones creo que también está en venezuela entonces vamos a darle chance si irreverente ya tienes la palabra nos escucha ya tienes la palabra irreverente vamos a darle cinco segundos más y no le damos la palabra al señor mario de nuevo irreverente bueno creo que no nos escucha debe ser su conexión señor mario tiene la palabra me escucho aló me dieron la palabra a mí ya la tienen ya tienen la palabra yo los oigo a ustedes de manera intermitente bueno trata de comentar algo aquí lo que dijo este joven carlos él mencionó la señora blanca mármol creo que fue esa es la misma señora que estaba llamando a la gente a salir a votar en un en un país donde no hay derecho de ningún tipo a participar en un show para venderse como un país donde hay libertad de expresión donde hay libertades políticas donde hay libertades económicas donde no existe nada de eso esa misma señora yo no le tomaría ningún consejo en serio ese es mi comentario que quería hacer gracias por darme la palabra gracias a ti por habernos acompañado y seguir aquí este señor mario tiene la palabra ok me escuchan si señor el doctor está diciendo algo muy importante la doctora blanca blanca rosa mar cosa de prestigio y para mí una persona súper honrada nosotros fuimos promotores de la consulta popular si ustedes revisan yo representaba a los un ONG llamada la rebelión de las regiones le proporcimos la consulta popular ¿qué pasó ahí? lo que dijo el doctor Alberto Franceschi ahorita fue secuestrada por los partidos políticos porque no tenían en este caso ANCO no tenía los recursos para hacer la consulta se hizo la consulta popular cotaron casi 7 millones de venezolanos pero quien secuestró la consulta es el 4 entonces esta propuesta yo estoy hablando con Comedares Finoli con la doctora Blanca Rosa y también con Chabora Guaraco esta es una propuesta que puede ser muy buena pero después de que se tome el poder que haya una junta de transición y entonces si no sé doctor si estoy equivocado para que me corrija se puede convocar una asamblea nacional constituyente para establecer el orden constitucional del país pero ahorita lo primero es tomar el poder con una junta de transición que no sé cuál sería el análisis doctor que pudiera ser dos o tres años y luego sí ir a una asamblea nacional constituyente no sé si estoy equivocado doctor y si estoy equivocado por favor corríjame para aprender un poco más cada día quédate ahí ¿cómo tomas el poder y por qué ese plazo de dos o tres años no no bueno una junta de transición pudiera estar en el poder uno o dos años yo no de verdad ese tema le pregunto porque quiero aprender más para que se pueda restablecer para sacar por lo menos a la delincuencia de este país ¿no? para que podamos ir a una asamblea nacional constituyente para no ya te entendí que una transición que debería durar dos o tres años ahora el problema es cómo logras esa junta de transición esa se lograría con los ciudadanos organizados y con ayuda internacional y usted bien lo dijo y fue muy claro en decirlo con un voto no vamos a sacar a esto eso es una realidad que tenemos que entender los venezolanos pero tenemos que organizarnos los venezolanos para también estar uniformemente tomar los centros de poder pero con ayuda internacional porque si no es imposible ¿te estás proponiendo una vía militar? cívico-militar está bien lo de cívico es lo bien intencionado pero lo que decide es la fuerza militar ¿sí o no? es totalmente correcto pero ahora yo le pregunto doctor ¿cómo las fuerzas militares de los medios bajos que hay descontentos porque si lo hay van a seguir a una cuerda de sinvergüenza de la mal llamada oposición que no tiene ningún tipo de credibilidad porque esa es la realidad no tiene ningún tipo de credibilidad demostrado todos los militares que dieron el paso y que los traicionaron porque la realidad es esa el G4 el gobierno interino DERSA todos traicionaron al ciudadano venezolano y entonces los medios bajos de la fuerza armada no van a hacer ni van a articular nada con esta gente por eso con el respeto eso es correcto ellos no están por articular nada con esa clase política por supuesto no la del gobierno a la que hay que echar ni esa de oposición que los conceptúan como malandrines el problema es que esa misma oposición siempre se da a los medios o cometen la tontería desde los medios militares para buscar información y delatar todo movimiento militar que sea sospechoso de querer eso que tú planteas entonces eso viene ocurriendo desde hace años todos los todos los movimientos militares han sido delatados por torpeza de los propios militares por infiltración o por delación de la oposición eso es la noticia más que confirmada que yo he tenido siempre en este momento hay otra vez un movimiento de repulsa este contra el gobierno que aspira digamos enfrentar por eso que yo no descarto nunca que se dé un cimbronazo militar pero ojalá no tengan la peor de la suerte como la que han tenido otros cincuenta movimientos a mí me pareció digamos un una nueva situación solo puede surgir de ese alzamiento militar se producirá no lo sé no lo sé gracias doctor tiene la palabra cristian y luego carlos nuevamente cristian nos escucha buenas noches como están como le va bueno yo quisiera de repente voy a ser medio polémico de hecho soy muy polémico cuando digo mis opiniones le tengo mucho respeto a alberto franceschi además por una razón que a ustedes les va a parecer medio graciosa además que tengo videos que de colección que se los puedo ver como se los envío a a franceschi donde esté en vhs sus debates con tarix williams cuando era flaquito cuando no era papeado ni tenía los tatuajes me encantaba cuando franceschi le ponía el dedo en la cabeza y le decía tú eres un delfín tú eres un delfín eran las cosas más patéticas para tarix williams sab decía por dios pero que no lo humille tanto encantador me parecía dije dios algún día si voy a ser político quiero ser como franceschi a pesar del trotskismo de franceschi yo me considero una persona de derecha no tengo vergüenza en decirlo me encanta de hecho decirlo porque además que hace falta yo estoy obstinado que aquí digan que todo el mundo es derecha y aquí la oposición no es derecha aquí tenemos lastimosamente una visión socialista izquierdista trotskista también una parte de doctor franceschi y si yo estoy aquí viendo más o menos haciendo una especie de encuesta como comunicador social que soy pero no lo ejerzo ya hay 16 personas que están fuera del país opinando yo estoy acá yo estuve en la resistencia sin querer estar en la resistencia me tocó me tocó me encapuché por primera vez y se me cayó la capucha porque no sabía ponérmela y me vieron los guardias de aquí de Mérida donde todo el mundo se conoce y todavía estoy en Mérida desde el 2014 hasta acá con valentía y porque además no tengo nada que perder más bien tengo mucho que ganar la cuestión es veo que todos hacemos propuestas todos queremos hacer algo hablamos de intervención militar hablemos de lo que sea pero los que están afuera que no estoy criticando eso ojo no lo estoy criticando pero desde afuera se puede hablar desde aquí adentro también lo hablamos la cuestión es cómo vimos los dos carteres vemos los los traidores que están acá denme una solución real porque aquí ya lo que yo veo es que la gente dice bueno vamos a ganar unos dolaritos vendiendo perros calientes de un dólar que es lo que se vive acá esa supuesta nueva economía emergente de Venezuela se arregló y es vendemos perros calientes de combos de un dólar y con eso tengo plata para ir a un concierto y ahí se arregló Venezuela esa no es la Venezuela arreglada esa no es la Venezuela que yo conocí la pregunta es denme una buena solución no desde afuera no qué es lo que hay que hacer no llamar al pentágono a mi tío Donald que de hecho yo soy por parte de mi familia materna pro republicano la cuestión es denme una buena respuesta no desde afuera desde aquí qué hacemos los que estamos acá porque yo no me he ido no porque no pueda es porque no me da la gana gracias doctor la reflexión del amigo no tiene respuesta si no la da usted que está allá cómo la va a dar uno que está desde afuera usted dice que desde afuera no hay respuesta que efectivamente no la hay salvo el ocubrar con lo que siempre se lo cubra de una intervención militar extranjera como usted dice eso es muy fácil andar proponiéndole vaina al país pero lo que no nazca del proceso interno venezolano y ya vemos que lo que sale del proceso interno es la mugre opositora digamos conveniente al gobierno que la financia y la y la como se llama y la realinea permanentemente con su objetivo esto es una esto es una situación insostenible pero que realmente existe una bola que no tiene ni boche ni arrime es una es una situación que de letargo existente que sigue y sigue y sigue me gustaría si liquidar este asunto de de la de mi trofismo ay si por favor doctor así sea la millonésima no no perdón disculpen disculpen eso fue un chiste interno porque en uno de los videos que dije que me gustaría mandarle a Alberto Franceschi es porque yo disfrutaba mucho yo tendría que 19 20 años y disfrutaba como el doctor Alberto Franceschi jorobaba a Tarek William Saab pero es que lo humillaba en los debates de de Globovisión con lo del trofismo ojo no lo estoy criticando más bien me encanta porque humillaba a Tarek William Saab con eso no estoy de hecho no estoy criticándolo disculpen no no escúchame yo lo tomo por lo que es una frase suelta de una caracterización que hace a una realidad yo era troquista hasta que cumplí como 45 años por ahí o sea de eso hace 40 años o sea uno tiene una edad de pendejera y yo tuve mi edad de pendejera pues era troquista ¿entiendes? era marxista era era partidario de la revolución socialista etc solo puedo decir en mi defensa algo concreto lo era de manera honesta yo creía en esa vaina y defendía esa vaina después me di cuenta del absurdo era tan absurdo que esas banderas fueron expropiadas por el Chavín y llevaron a Venezuela al desastre actual este bueno hay mucha tela que cortar en estos días sinvergüenza dio dado decir que yo hablando de Putin me exaltaba favorablemente por Rusia porque el espíritu de Trotsky me tomaba y entonces era otra vez revoloteaba en mi cabeza la revolución rusa yo no le voy a negar que yo soy no es que sea rusófilo sino que como no participo en la vagabundería de hacer leyenda negra de Rusia o leyenda negra de España o leyenda negra de Estados Unidos yo defiendo las tradiciones y la historia de los pueblos y defiendo hasta donde puedo la racionalidad de su liderazgo y en esta situación eso es muy mal visto porque uno tiene que ser pro yanqui o pro ruso o pro algo pero no puede ser una persona que digamos pueda consider y mantener cierta distancia de los intereses de cada liderazgo yo si les puedo garantizar que todas las cosas que digo están dichas de la mejor buena fe y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días y bien el tema es doctor si me dejas terminada mi amiga perdón ya terminé no he quebrado que había terminado porque le iba a decir al señor Frank que esperara porque el señor Ítalo está en la lista para poder hablar para poder hablar entonces definitivamente si ya terminó si está bien fui obligado a terminar perdón señor Cristian le quisiera comentar que si acaso ustedes esos videos los pudiera tener poderlos mandar por correo electrónico me gustaría que nos lo hiciera llegar a a repúblicos por el correo electrónico info arroba repúblicos punto o rg info arroba repúblicos punto o rg señorita lo tiene ay se nos cayó el señor Ítalo se cayó el señor Ítalo él dijo que lo tenía en VHS eso eso es más complicado que tú te imaginas tendrían que trasladarlo hacerlo convertible eso uy suena super lejos señor Cristian uy te escuchaste super super lejos no se te escuchó bien no que estoy muy en el palo de agua en Mérida es horrible y la señal está fatal ok pero me comprometo a ver cómo se lo hago llegar en VHS digitalizado en CD al doctor Franceschi que se va a atacar de la risa es lo máximo agradecido de antemano yo tengo toda una parte de mi vida perdida en esos recuerdos de la gente o de o de vainas viejas de VHS y beta y cosas de esas este y ahí se quedaron total es testimonio que yo vivía en otra época le digo doctor Franceschi que se va a atacar de la risa con ese video donde usted agarra y le dice a Targuilian Saab flaquito enanito no es el hombre ahorita con tatuajes y papeado tú eres un delfín pero usted se pasó de la parte del debate del podio de usted al podio de él y le dijo tú eres un delfín poniéndole el dedo en la cabeza y ese hombre estaba asustado bueno porque tú eres la vaina que uno hace en la vida me comprometo a mandárselo doctor y cristian porque yo no sé si ustedes vieron eso yo lo publiqué hace uy Dios mío eso fue en enero porque en enero Diosdado Cabello cuando hizo un recuento que la mejor propaganda que nos hace a los repúblicos es Diosdado Cabello que siempre saca al doctor Franceschi todos los miércoles con algo pero hizo un recuento en el primer miércoles que hizo transmisiones con el mazo dando y al final el subconsciente lo traicionó y dijo yo te quiero mucho Franceschi pero te quiero fuera de Venezuela así es señor Fran tiene la palabra quiero hacer un comentario de lo que estaba diciendo doctor Franceschi respecto a eso airado y los tiempos yo también fui muy admirador por decir un ejemplo de teóros pecos de niños yo fui niño muy niño a un mitin en San Fernando de Apure de de Lucinchi con aquello casco blanco Lucinchi sí y fui a uno de teóros pecos de la mano de mi mamá y yo decía guau este hombre habla muy bien o sea tenía una bueno yo pienso que todas las personas que tienen ideas hacia el socialismo leen mucho y tienen quizás como esa vemencia esa cuestión de envolver cosas que a veces no se dan en el otro discurso porque bueno es como lento no hay no hay ese como arropar pero desde lo que decía el amigo creo que es Cristian decir estar fuera mira hay una cuestión que yo criticaba mucho estando en Lima Perú el peruano aparte que hay mucho tema de xenofobia ya lo puedo decir porque me tocó vivirlo a pesar de mi situación económica no era el del bolsito y andaba allá o sea tenía un buen card teniendo una asesoría en una empresa igual había xenofobia ellos desprecian mucho al peruano que se fue en el momento cuando Fujimori todo este tema de xenofobia luminoso entonces que no nos convirtamos nosotros en eso mira esa figura esa estatua de este artista donde se ve que está esta persona así como sin estómago como sin espacio central yo soy uno de los venezolanos que siento que son muchos porque salimos del país sin haber salido o sea salió nuestro cuerpo pero la mente está en Venezuela también hay un psicólogo que me decía Fran despídete de Venezuela y ha dejado una carta donde es un luto pues tú te despides de tu país mire lloraba yo con el bolígrafo en la mano le dije que no lo no puedo no puedo ni podría nunca ok es un tema que también tengo con mi familia mis hijos yo tengo que volver y voy a regresar y espero que Dios me divisa luz para ellos una de las cosas que yo pienso no quiero hacer como decir ah mesiánico sino que yo pienso que tanto a esa oposición esa llamada oposición y al gobierno hay que sacarlo de esa zona de confort ellos ellos aplicaron algo que les ha funcionado y un libreto muy bien desde Cuba bueno desde Cuba desde mucho más lejos ok de infundir terror mientras la gente tenga terror nadie va a hacer nada y eso se dio en el escenario de las marchas más multitudinarias que ocurrió en Venezuela de aquel tema 11, 12, 13 de abril y que lograron el objetivo o sea el terror y todo el mundo lamentándome mucho los partidos hicieron un triste trabajo y también lo sé de buen peso de gente de familia que estaba del lado de cargos pesados de partidos y nos hicieron un mal trabajo como me perdonan la expresión nos jodieron entonces esto esto de que uno esté fuera yo soy la idea de donde uno esté de la trinchera que le corresponde uno tiene que sacar a esta gente de esa zona de confort yo me acuerdo que con Maduro cuando estaba este tema cuando Oscar Pérez bueno Dios lo tenga en su gloria esos errores que se han cometido de decir mucho igual que la fuerza más decir una rueda de prensa sin tener algo de las manos bien bien claro yo dudé me acuerdo que estaba en Lima Perú cuando ese madrugonazo y bueno tristemente ellos murieron y los asesinaron los acribillaron y decía Dios mío el hombre estaba diciendo la verdad pero esa gente temió en ese momento esa gente se asustó esa gente no hallaba qué hacer ellos andaban aterrados lograron solventar eso con ese otro ese otro fracaso para nuestro lado y también para la familia esa pérdida de vida este si dijeron listo los asesinamos lograron nuestro objetivo esta gente no va a salir más entonces ellos están seguros ellos están muy seguros y los de la oposición esa que también están haciendo negociaciones con el gobierno ellos lo hacen porque saben que nosotros no tenemos la fuerza para volver a generar ese terror entonces insisto de donde estemos dentro fuera de Venezuela el mensajito mire yo quienes me conocen veo que aquí estuve ahorita siguiendo unos cuantos y algunos me siguen no sabía que el doctor Franceschi yo le seguía y en un momento creo que me seguía también vi que no le seguía no sé qué pasó allí este que insisto yo soy muy desde donde estoy a mí me han criticado mucho de mi posición de empresa de que oye pero por qué tú no desiste del tema político por qué tú hiciste en Venezuela libérate de eso eso no te va a libertad para tu negocio digo hermano mire yo yo se lo digo a quien sea y soy Fran Palencia donde me busquen Twitter Instagram todo yo no dejo de en la medida que puedo si veo una brecha de decirle a Maduro mira recoge tu maleta que ya te tienen listo así sea no haya nada alguien puede decirle mira recógete métete al baño porque no se sabe qué va a ocurrir hay que tenerlo en el mismo pánico que ellos a nosotros nos producen y bueno y si hay alguno a quien infiltraba en el grupo que lo disfrute porque sé que eso pasa pero para mí nosotros desde donde estemos no es que estoy lejos dame soluciones no la solución está en cada uno de nosotros como individuos como representantes de un intilicio que le debemos mucho a Venezuela le debemos demasiado yo recuerdo que yo salía con mi me retiro con esto mis pancartas donde decía que en toda esta lucha libertaria de Bolívar no de una simple tarea no podemos fracasar a la simple tarea de mantenernos libres después de tanta lucha que se logró que se logró en América Latina que inclusive mucha gente de estos países que me ha tocado visitar dicen Venezuela ¿qué? ¿Bolívar? ¿qué? por lo menos en el caso de Colombia Colombia Bolívar es colombiano hasta en la televisión ellos no dicen Bolívar venezolano entonces esas cosas sí me recuerdo listo listo cierro con eso entonces verdad que agradecido ojalá estas oportunidades sean más concurridas agradezco a los dos Franceschi que mantenga siempre esa energía y bueno a medida que tenga la oportunidad le agradezco si me invita me enteré por casualidad ve ahí que mira está esta invitación se lo agradezco encarecidamente no faltaré muchísimas gracias vamos a darle dos minuticos porque tienes la mano levantada irreverente el señor Mario y dos minuticos cada uno porque ya tenemos que ir cerrando el espacio por favor irreverente no bueno que la rebeldía comienza por no quedarse callado ese es el primer paso que queda defiende nuestra libertad de expresión a toda costa porque yo hasta le da miedo eso es tremendo error hay que hablar hay que decir no quedarse callado ya con esto termino mi intervención gracias gracias a ti por acompañarnos Carlos Carlos se fue Carlos tiene la mano levantada señor Mario señor Mario ok me toca a pensar que le tocaba a Carlos primero pero no no me escucha no me escucha Carlos me escucha tiene la palabra tiene la palabra ok me escucha si señor ok eh una de las cosas que ocurre en el país es que hay que construir un liderazgo fuerte y creíble mire yo no me rindo porque cada uno de nosotros es un líder y todos los que se encuentran afuera yo los invito a que monten una campaña queremos libertad y que crecen y que denuncien constantemente mire era impensable que se dieron una manifestación de los empleados del metro de Caracas y yo recuerdo que yo me fui aloyada con un médico venezolano y nos fuimos y nos reunimos con todos esos ciudadanos y los convencimos y trancamos a Francisco y Miranda Venezuela puede salir adelante lo que hace falta es un liderazgo coherente y se está construyendo no pierdan la fe vamos a salir de esto muchas gracias gracias a usted Carlos se cayó y bueno yo quería darle un saludo ya se fue Carlito pero darle este mucho agradecimiento al señor Winston que siempre nos acompaña a Johanna Mitocaya señor Manny bueno y a todos los asistentes a todos imposible leerlos a todos nombrarlos a todos doctor quiero comentarles también informarles no solamente a Fran sino a todos los asistentes el doctor Franceschi ya planificó de que todos los martes va a ser su space a las 7 de la noche hora de Venezuela hoy lo hicimos a las 8 porque Narda tenía el programa el día de hoy el programa de Narda siempre son los días lunes en Instagram pero este hoy fue por este estreno a las 8 de la noche que se hizo así que nos vamos a ver el próximo martes con el favor de Dios y los dejo para que el doctor Franceschi despida y cierre su espacio nada que agregar los invitados los invitamos para la próxima semana y seguiremos hablando de estos temas un gran abrazo a todos gracias Narda por habernos ayudado las invitadas especial siempre a nuestros encuentros gracias doctor gracias hasta pronto entonces te esperamos el próximo martes los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión de sus declaraciones 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 y de sus declaraciones que se hacen